El pasado 22 de agosto, decenas de campesinos, especialmente del municipio de Argelia, se manifestaron en contra de la construcción de hidroeléctricas en sus territorios, estas frente a las instalaciones de Cornare. Según manifestaron los asistentes, la entidad ambiental Cornare ha otorgado cuatro licencias ambientales para la construcción del mismo número de pequeñas centrales hidroeléctricas PCH en el río La Paloma. Estamos por la defensa, la reivindicación de los derechos de los campesinos y de la naturaleza, porque estamos rechazando las PCH, porque somos conscientes como campesinos de las consecuencias, de los impactos que generan de forma incalculable, tanto ambientalmente como socialmente y económicamente en nuestra población. Cuando hablamos de desplazamiento es porque cuando ellos vienen a comprar los predios, debemos alejarnos, acceder, queramos o no, a la tierra. Entonces, aparte de eso, también está la privatización de las vías terciarias. El caudal de la cuenca principal río La Paloma, entonces generaría más sedimentación, pérdida de la flora y la fauna, cambio en el microclima, tiene demasiadas afectaciones. Y socialmente, porque empiezan a haber incidencia, posible incidencia de grupos armágen de la ley de nuevo, porque llegan personas que no son propias de la región, no tienen como sentido de pertenencia, no ven la tierra y el amor de esa manera. Y socialmente, porque generaría prostitución, de pronto microtráfico y todo lo que trae es problema social. Porque nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de proyectos, porque son proyectos que a nosotros, como las comunidades, como habitantes, en vez de traernos beneficio, nos trae perjuicio. Entonces, le pedimos tanto a Cornare como al gobierno nacional, que hace poco que se tome el poder y que nos colabore, a que no nos metan más en el río eléctrico de nuestro territorio. Queremos el territorio libre, queremos el territorio de nosotros los campesinos para cultivar nuestros productos, para el sustento de nuestros hijos. Y el campo, en vez de pronto desalojarnos, más bien que nos den ayudas y proyectos, pero productivos, no proyectos ebrioeléctricos. Por su parte, Cornare, representado en el director de la sede Páramo, manifestó que esta entidad garantiza la transparencia en cuanto al otorgamiento de las licencias ambientales. Tienen todo el derecho a tener información, sí, y para mí debe ser por las vías legales, mínimo, la convocatoria. Hombre, nosotros no tuvimos invitación oficial de nada, sin embargo, aquí lo estamos recibiendo, oyendo, atendiendo. Segundo, es la única corporación autónoma del país que tiene una oficina exclusivamente para el manejo y otorgamiento de licencias ambientales de diferentes proyectos. Pueden solicitar por escrito lo que necesiten. Es más, y les doy con esa certeza, si solicitan una audiencia, pero como debe ser por los mecanismos que debe ser, una audiencia pública en el municipio de Argelia, en Nariño, en Sonzón, como se ha hecho muchas veces, con diferentes proyectos, también. Pero es que, vuelvo y le digo, hoy es la convocatoria más irregular. Ellos vinieron, nosotros no sabíamos nada, sin embargo, aquí estamos presentes. ¿Qué ha sido permisivo? Para eso está la Procuraduría General de la República. Si tienen los argumentos, los soportes suficientes, que demanden, que presenten los documentos, que soliciten información a Conare, de lo que quiera. Conare es objetivo y transparente en todo. Prueba es, se puede meter cualquier ciudadano a la página de Conare, a la página abierta de servicio al cliente, y puede acceder a cualquier convenio que se haya otorgado o permiso, porque es público. Que Conare en eso es abierto, objetivo, imparcial, en el manejo de todos esos estudios. Además, argumentó el director regional de Conare que, los estudios que actualmente se adelantan para la construcción de las PCH pueden tardar varios años. No hay cuatro licencias ambientales, vuelvo y le digo, hay estudios, muchos, hay estudios, sí, otorgadas, permisos para iniciar obras, en ninguna, en ninguna. La única que se está ejecutando en este momento aquí es Aures, Aures Bajo, de resto ninguna. Y pueden solicitar la información por escrita, o vuelvo y le digo, hasta una audiencia si quiere, pero con el mecanismo que debe ser. Y con todo gusto, Conare la atiende, de santuario. Pero que hay estudios, no le voy a decir mentiras, si hay estudios, y llevan estudios de impacto ambiental, estudios de alternativas, muchos, es que eso requiere mucha investigación y muchos estudios, sí. Conare no es el dueño de los recursos naturales, Conare no es el dueño del territorio. Si una empresa o una persona natural sustenta un estudio debidamente soportado, mínimo tiene que recibirla, la solicitud tiene que recibirla a Conare. Y empieza a evaluar, empieza a evaluar. Pero que Conare pueda decir, no, vamos a recibir más documentos para los permisos de PCH, no puede decirlo ni Conare ni el municipio, perdón, ni el ministerio. Finalmente, los campesinos le solicitaron a la entidad ambiental no dar las respectivas licencias para la construcción de los proyectos. Generalmente uno empieza con que sean un poquito más rigurosos como al dar licenciamientos a todo lo que son proyectos extractivistas. Pero como ellos generalmente no lo hacen, entonces ya nos toca recurrir más a que es la defensión de la tierra. O sea, es como que vemos que ellos, o sea, en ellos está pues lo del licenciamiento, pero nosotros somos los de la tierra, somos los que la trabajamos, somos los campesinos, los que estamos arraigados a ella. Entonces nosotros no vemos otra forma, o sea, ya hemos mandado, pues uno manda muchas cartas. Entonces vinimos a mejor a ratificar unas firmas y ya un comunicado ya en sí con lo que queremos. No queremos PCHs en el municipio. Entonces le tenemos mucho miedo a estos proyectos porque esos proyectos traen cualquier cantidad de consecuencias. Trae, por ejemplo, que eso no lo inventamos, eso es verdad y lo estamos viendo en el territorio. Violencia, grupos organizados, trae narcotráfico, trae prostitución, eso trae lo que quiera. Y a eso le sumamos que nos privatizan las vías, ¿cierto? Ya no podemos ingresar por las vías nuestras porque ellos fueron quienes supuestamente las construyen para el beneficio de estos proyectos. Entonces, en conclusión, nos tenemos que organizar, queramos o no nos conloquemos, para defender nuestros intereses. Si nosotros mismos los campesinos no nos organizamos para defender nuestros intereses, ¿quién nos los va a defender? Si es que el Estado siempre diario está encima de nosotros. Siempre está encima de los intereses de las comunidades. Nosotros tenemos que dejarnos ayudar de las personas que conocen el tema y de esa manera ir saliendo del veollo de manera consciente y concientizar a muchas comunidades más porque eso es un problema que va para largo. Vemos que eso se está extendiendo en todo Colombia. Estamos esperanzados que de pronto el nuevo gobierno traiga otras políticas diferentes y esto le dé un cambio. Gracias. 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 Gracias.